¡Hola, chicas y chicos! ¡Vamos a jugar el baile de las vocales! ¡Muy bien! Cada vocal es un nuevo paso de baile. Cuando yo diga A, todos saltan. Cuando yo diga E, todos giran. Cuando yo diga I, todos levantan las manos. Cuando yo diga O, todos aplauden. Y cuando yo diga U, todos llevan sus manos a los hombros. ¡Muy bien! Y si te equivocas, debes decir con esa vocal una palabra. ¡Que comience con ella! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar con las vocales! A, E, I, O. ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo más difícil! ¡Ustedes pueden! ¡Muy bien! ¡U! ¡Oh! ¡I! ¡E! ¡E! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Y ahora vamos a bailar en estilo libre! ¡Oh! ¡E! ¡Ey! ¡E. ¡Ey! ¡E! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! Numa. Ahora tienes que decir una palabra con la letra A. Ay, no sé. Ayuda. Excelente, Numa. Muy bien, Numa. Ayuda. Comienza con la letra A. ¿Gané? Sí, todos ganamos porque aprendimos las vocales. ¡Bien, bien! Bailar con las vocales es muy divertido. Vamos a bailar con toda la familia y todos los amigos. Vamos a jugar otra vez. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Bien, bien! 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 ¡ BimBamBanda.com